Ustedes van a ser partícipes de algo que tal vez trascienda o tal vez no. Ustedes van a decidir el día de hoy. Por primera ocasión, y aclaro, quiero aclararlo frente a las cámaras, que hoy nos hacen el honor de estar con nosotros, su servidor no canta, no canta, dice la banda, ya lo sabemos. Pero, por ustedes y a petición de todos, todos, famoso, grabó una canción y hoy se va a estrenar esa canción. Esta canción se hizo con unos grandes amigos de una agrupación, obviamente, poblana, apoyando de donde somos, los Brillantes de la Cumbia. Quiero que la escuchen, que le pongan atención, la canté con mucho sentimiento con ustedes, junto a los grandes amigos de los Brillantes de la Cumbia, y si ustedes la aceptan, todo, todo este mes la vamos a estar trabajando para ustedes. Y si no, por lo menos va a haber de qué hablar del famoso, ¿verdad? Con esta rola decimos... ¡Desast... ¡No! Amor mío, con esta rola te quiero decir... ¡Te amo, dile! Con esta rola, quiero que le dediques a esa mujer especial, Esas palabras, por primera vez, el DJ Chincón cantando, dice... Sonaderos, un momento teme... No conocía... ¡Dile! ...tan... ...mágica sensación... ¡Dice! ¡Oh! Sé que te amo... Ahora escúchenme... ¡Dile! Dile... Dile... Poco a poco yo... ¡Borte! Te fui adorando... Hoy... Sé que te amo... ¡Dile! Eres mi vida... Eres mi sol... Y eres el aire que... Disco nuevo... Respiro yo... ¡Solidero latino! Eres mi vida... Dile... Eres mi sol... Y eres el aire que... ¡Solideroso movimiento! ¡Solideroso movimiento! Respiro... Y ahora todos... Y poco a poco yo... Te fui adorando... Así... Como tú... Dice... Me encanta... Como dices... Y poco a poco yo... Llegaron las cámaras... Llegaron las cámaras... Llegaron las cámaras... Llegaron las cámaras... Y... ¡Aquí... ¡Aquí! 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 Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo Y ahora todos, y poco a poco yo, te fui adorando Como canta el DJ chico, alguien como tú Diego La Habana, San Juanera, Beto, Marquitos, para el barrio por siempre Puro Favosa, la verdad, yo doy zapalapa contigo, famoso Y mi alma, y mi corazón El poeta San Morales, dice Para Lulú, te amo mi amor Barrio Marriacos, Douglas, Abraham y Algo Famoso Dice Como dice No Todo a paso y te cintia A la verga, con Como esta rola Escúchalo Con el 1-58 como famoso Y el sabroso El más hermoso Dice Esas No Eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo Las mujeres fieles Eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Y la magia de la pirotecna, gracias Dice Es El Estoy En Mi corazón Llegaron Coss En De San Pedro Nato, Pachitos 13, Alex, Picas, Pilo, Jimmy, Dania, Hoy, así es, grábale con eco, disco, nuevo, ahí está, hoy se estrena Tultifec, a toda la banda que sube a nosotros.